Cuando estoy cosiendo, escucho, como está cerca de la avenida a mi casa, escucho detonaciones y salgo. Me pongo la falda, agarro el teléfono y salgo. Ya estaba predispuesta a que algo extraño estaba pasando con la guardia. Y el tipo me agarra la mano, para no quedarse con las ganas me agarra la mano. Me tienen dos hombres sujetos de ambos manos y viene la mujer, la funcionaria femenina, gritando desde allá, déjenmela a mí, déjenmela a mí. Yo me asusto, me asusto mucho porque ya recuerdo que la semana pasada había pasado lo de Juan Carrasco, lo habían violado. Eran 11 que habían sido torturados dentro de los comandos y recuerdo que parte de las protestas que se venían llevando en Isabelica eran en solidaridad con ellos. Y de verdad te digo, me asusté full, full, full. Y lo que hice fue seguir gritando mi nombre, por plena autopista. Gritaba mi nombre, ella me seguía golpeando. Soy huérfana de madre desde los nueve meses, pero él tiene el cariño de su mamá. Y no es el mismo el shock de haberte criado con carencia de madre que que te la quiten a cierto tiempo. Y sí lo pensé, ya estaba la muerte de Génesis, ya estaba la muerte de Geraldine. Y eso es lo que se me vino a la mente. Mi niño no sale a jugar a la calle, él todo el tiempo está escondido en la casa. Se ha cambiado horriblemente, drásticamente. Y eso él lo siente. Mi chamo tiene pesadillas. Se despertó y me tocó, mami, mami, ¿qué pasó, Ju? ¿Estás dormido? ¿Tienes pesadillas? No, 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 no. ¿Pero qué te pasa, Ju? Estaba sudado. ¿Qué te pasa, hijo? Entonces prendo la luz y lo miro. Y él mira así el cuarto como diciendo, ah, sí, todo fue un sueño, todo fue una pesadilla. Entonces respira profundo y me dice, es que tuve una pesadilla. ¿Qué pasó, Ju? Te estaban golpeando otra vez la guardia. Y él me viene aquí, ¿qué? Te dieron un tiro. Y a mí también me mataron, mamá. Y tiene un choque porque una vez que hablamos, que yo ya vi que eran constantes, yo le dije, ven acá, Ju, siéntate aquí. La guardia no toda, es mala. La guardia tiene que defendernos a nosotros. Ellos tienen armas para poner preso a los malandros. Y su pregunta simplemente fue, pero es que tú no eres malandra, mamá. Y te golpearon mucho. Él analiza esa situación. Y es difícil decirle a un chamo, mira, la guardia es buena y la policía es buena cuando estás viendo que más bien es todo lo contrario. La guardia le está cayendo a Pablo Almundo y a Raimundo y la policía lo mismo. Desde niña a los nueve años, hice un curso de corte y costura con mi tía, de papel, haciendo todos los patrones en papel. Y porque me gustaba. Yo no jugaba mamá y papá con los muñequitos. Yo jugaba a ver hacer las ropas, en hilo y agujas. Y lo fui desarrollando. Cuando yo llegué a primer año, ya tenía unos añitos cosiendo. Y le hacía la ropa, los uniformes, a mis compañeras de clase. Ellas me pagaban. Y económicamente triste, porque por riesgo, o mejor dicho, por seguridad, no he tenido la constancia y por tiempo de ir a coser. Te puedo decir que ahorita estoy casi que dependiendo de mi familia cuando nos ven al contrario. Yo sustentaba a mi familia. Mi chamo y yo nos manteníamos solos. Yo pago luz, hago teléfono, gas, comida, colegio, transporte, material de construcción, albañil, el albañil. Todo eso se lee de mi bolsillo. Hoy por hoy no. Nací con una condición física que no es nada agradable. Tengo la parte izquierda de mi cuerpo más delgada que la derecha. Por lo tanto, siempre trato de ocultar mis defectos. Tengo inmovilidad. O sea, tengo dificultad para mover la parte izquierda. A nivel de manos, a nivel de pie, no tengo la misma fuerza de la derecha. Entonces, siempre trato de vestirme con ropas holgadas o cosas que disimulen la situación. Y siempre he tratado de ocultar mis defectos. Y resulta que hoy por hoy, por lo que me está pasando, me doy cuenta de que todas las amistades que he tenido antes de lo que me pasó, siempre me han querido y me han apoyado y me han valorado por cómo soy, por cómo pienso, por mis actitudes, no por mi físico. Y hoy en día, a pesar de que no me gusta hacer referencia, pero que lo he hecho. Todo el mundo está pendiente, no de Marmina, que mira la que buena está, qué bella, qué torcida, qué horrible. No, todo lo contrario. Si hay apatía, si lo he notado. O sea, como te hice mención ahorita, yo hablo por las personas que no están ya, por las personas que han sido violadas de sus derechos y todo lo demás. Pero también siento que hay muchas personas que también pudieran hablar por mí, sumarse a la lucha y aún no lo han hecho. Pero tengo fe que no tardarán en hacerlo. Y hay un descontento muy grande, muy, muy, muy grande que nos está afectando a todos. Y yo sí le veo una salida muy bonita y sí la veo pacífica. Aunque la quiero ya. Realmente la quiero ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!